La XMAX 2,5. Vamos a ver por la parte izquierda. Hay una tapa que es donde está el filtro del aire. Hay que quitar los tornillos y la tapa sale perfectamente. El filtro del aire es este. Está bastante limpio. Aquí están unos tubos que es el sobrante de aceite que entra del motor. El variador sale por aquí y viene por aquí. He cambiado el tubo. Es un tubo de goma normal y corriente. Se veía sucio y ya queda cambiado. Hay dos tubos. Uno que es este de aquí, que es el que más se llena, y este de aquí. Luego, aquí hay una tapa que es del variador. Hay que quitar los tornillos que lleva. Ya los hemos quitado anteriormente. Y lleva un filtro. Este filtro normalmente nadie lo cambia, pero fijaos qué suciedad que tiene. Lleva una suciedad importante. Ahí es donde está el variador. Es importante también que esto quede limpio. ¿Vale? El aceite, por este lado, tubo de escape, para el nivel del aceite. Y justo debajo, ¿vale? Está el tapón. Está el tapón y un prefiltro que tiene, que os lo voy a enseñar, que es este de aquí. ¿Vale? Va así. ¿Vale? Al colocarlo va de esta manera. Ahora hemos sacado todo el aceite y se llenará por aquí. ¿Vale? Aflojamos esto y se llena por aquí. ¿Vale? Iremos explicando ahora un poquito más. Gracias.